de revisar la información más allá de nuestros pueblos. Si comenzamos en Siria, la incesante violencia en ese país ha cobrado la vida de cientos de civiles en la ciudad de Hula, cerca de Homs. Damasco denuncia que los grupos armados apoyados por Occidente buscan frustrar el plan de Kofi Ann, quien visita esa nación. Veamos. El Consejo de Seguridad de la ONU condenó la masacre perpetrada el pasado viernes en la ciudad siria de Hula. Damasco acusa a grupos armados del crimen. La oposición desmiente y exige una investigación independiente. Apoyamos la decisión del Consejo de Seguridad, aunque bien queríamos que la condena sea más directa y más fuerte. Se debe formar una comisión de investigación internacional para conocer los verdaderos autores del crimen y juzgarlos de inmediato. El emisario de la ONU para Siria, Kofi Annan, condenó desde Damasco la incisante violencia en el país árabe. Insistió en la aplicación de su plan de seis puntos para alcanzar una solución pacífica a la crisis. Urjo al gobierno a adoptar pasos efectivos para demostrar la seriedad de sus intenciones de resolver esta crisis de forma pacífica. Y pido de todos los involucrados ayudar a crear un ambiente adecuado para un proceso político aceptable. El jefe de la misión observadora de la ONU, quien se abstuvo de culpar a alguna de las partes de la violencia, afirma continuar trabajando para atenuar el sufrimiento del pueblo sirio. Estamos viendo más allá en algunas zonas donde estamos desplegados de que no hay buenas intenciones y un deseo de trabajar duro para solucionar el problema. Nosotros continuaremos trabajando fuerte para ayudar a recuperar la estabilidad y lanzar el diálogo por estas zonas. Mientras sectores del pueblo manifiestan su apoyo a las acciones del gobierno para enfrentar a los grupos terroristas, afirma seguir luchando contra la agresión promovida desde el exterior. Hisham Wanous, Telesur, Damasco, Siria.